Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video vamos a continuar un poco mejorando nuestro primer test. Digamos que en el test están sucediendo muchas cosas y vamos a requerir comenzar a separar responsabilidades y crear diferentes clases que nos permitan manejar las cosas de una manera más simple. ¿Listo? Entonces, una de las primeras cosas y una de las más importantes va a ser el mapeo. Y este mapeo, si se dan cuenta de lo que sucede acá, va a suceder con todos los requests y responses que vayamos a hacer. Es decir, cada uno de los requests tiene que ser de alguna manera decorado como un documento SOAP para poder añadir el body, el header y todo ese tipo de cosas. Y finalmente, al momento de hacer la conversión en la respuesta, vamos a acceder solamente al cuerpo de la respuesta para posteriormente hacer la transformación. La idea es que esto sea lo más genérico posible. Entonces, la idea es que cualquier tipado nos puedan pasar. En este caso, en esta primera opción van a pasar un getCountryRequest y un getCountryResponse. Pero la idea es que cualquier request y response que nos envíen pueda ser transformado. Es decir, que le podamos añadir tanto el SOAP, el body y todo ese tipo de cosas. Y a su vez, también que pueda ser transformado a un tipado específico. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es que aquí me creo un package llamado util y dentro de util me voy a crear un package que se llame mapper o mappers más bien. Y aquí voy a añadir una nueva clase que se llame swap mapper. Entonces, esta transformación que les estoy hablando la vamos a hacer a través de la implementación de un interfaz que se llama object mapper. ¿Listo? Que es de Resassure. Y nos permite crear nuestras propias implementaciones de mapeo. Que en este caso es perfecto porque nosotros necesitamos hacer nuestra propia serialización de esos objetos. ¿Listo? Entonces, acá tengo dos métodos. El de serialize y el serialize. Vamos a empezar con este primero. Y aquí ya tengo un código. Cada vez que va a llegar acá lo va a pegar. Copiar también los import. ¿Listo? Y aquí básicamente lo que nos llega en este contexto es la respuesta o más bien, sí, en este caso la respuesta en este caso es cuando ya llamamos el servicio. Como está la de serialización, estamos accediendo ya a lo que respondió el servicio. Pero a su vez necesitamos saber a qué es el tipado como tal del objeto al cual yo quiero convertir. ¿Listo? A través del contexto yo sé a cuál objeto quiero convertir. Entonces, saco la clase de ese objeto y lo paso como una instancia para poder crear este Just Be Contest. Que es lo que hicimos en el lado allá. Y finalmente, acá extraemos el documento y se realiza la transformación. ¿Listo? Esa es la parte de la deserialización. Y para la serialización es más o menos lo mismo. Ya se van a dar cuenta. Lo mismo, llega el contexto. Tenemos la clase. Aquí se hace a través de GetObjectGetClass. Acá se dan cuentas con GetType. Aquí tenemos la clase del objeto. Aquí ya sería la serialización. En este caso sería el Request. ¿Listo? El GetClass. Y hacemos lo mismo. Es decir, yo moví básicamente lo que está acá. A ver. Todo esto de acá yo lo... Chao. Le puedo decir, venga, no lo necesito más. Y finalmente aquí tampoco necesitaría hacer esto. Ni hacer nada de esto. Bueno. Aquí vemos solamente hasta acá. La última respuesta. Listo. Aquí también puedo volar esto. Ya queda algo muy sencillo. ¿Listo? Entonces. Les explico acá un poco. Acá. Si se dan cuenta. Bueno. Ya no tengo un Output. Pero lo que yo puedo decir es que. Ya puedo directamente enviar el Request. El objeto Request. ¿Listo? Acá. Pero. Miren lo que esto recibe. Es que la parte interesante. Esto recibe. Un OnjetMapper. ¿Listo? Entonces. Aquí es donde nosotros podemos pasar nuestro SobatMapper. Que va a crear un método estático. Para ocultar la creación del objeto. Y es que simplemente la creación se haga a través de este método estático. Así le publico static a SobatMapper. XML. Y aquí simplemente es el retorno unido. SobatMapper. Listo. Y solamente es el método de entrada para. Para crear esta clase. Y acá. Yo le puedo decir entonces. Alman. SobatMapper. .xml. Y ya. ¿Listo? Y además. Además. Aquí también. Lo bueno. Es que yo puedo decirle. .as. Y especifico la clase a la cual yo quiero convertir. En este caso sería. GetCountry. response. .class. .class. Coma. Y acá. Este. As. También. A ver. Recibe. Si se dan cuenta. Un. AgentMapper. ¿Listo? Entonces podemos pasar. También. Nuestro AgentMapper. Acá. Y creo que ya con eso. A ver. Listo. Y acá simplemente ya. Él ya convierte eso automáticamente. Response. Y aquí vamos al. .country. .response. Y ya. Listo. Aquí podemos poner un poco. Espacios. Y ya. Entonces aquí yo estoy especificando. El mapper. Que yo cree. ¿Listo? Tanto para el request. Como para el response. Acá va a identificar. Que lo va a llamar a través. Aquí debería llamar al serialize. Y acá al. Des serialize. Entonces voy a poner un breakpoint. Para que se den cuenta. Que. Él va a entrar acá. Listo. Debería entrar dos veces. Listo. Listo. Acá entró. Solamente les voy a mostrar acá el tipado. Aquí debería ser el del request. Si se dan cuenta. Es get country request. Y acá finalmente ya devuelve nuestro. Nuestro stream. Que es el que se va a enviar. Con el SOAD envelope. Toda la vaina. Bien armado. Listo. Y finalmente. Y finalmente. Bien acá. Aquí debería devolver el tipado. Que sería el response. Listo. El test. Es exitoso. Es decir. Que estamos haciendo una serialización. Y deserialización. Usando nuestro mapper. De una manera muy fácil. Ahora bien. ¿Qué pasa? Acá. Entonces dirán. Bueno. Como esto pasa en todo el lado. En cada request. Tengo que hacer esto. Poner esto. Y poner esto. Pero no. Hay una forma sencilla. Y es que. Podemos crear una configuración. Ya. Para nuestro cliente. Eh. Resashore. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer. Es que vamos a crear. Vamos a sacar un setup. Para dejar esto. Como una configuración general. Porque nuestro servicio. Se va a comportar. Igualmente. Así. O sea. De la misma manera. Con todos nuestros. Peticiones. Entonces no es necesario hacerlo. En cada una. Entonces lo primero que podemos hacer. Es que simplemente. Vamos a llamar acá. El SerenityRes. Punto. OjetMapper. Y le vamos a pasar nuestro. SoatMapper. Punto. XML. Listo. Y ya. Es decir que para todas las peticiones. Va a agarrar. Ese mapper. De aquí lo podemos quitar. Quitamos esto de encima. Y acá también. Podemos quitarlo. Listo. Así de fácil. Queda más sencillo nuestro código. Y esta configuración. Va a ser una configuración general. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos ya comenzar. Un poco a separar también. Las actividades. Entonces vamos a crearnos una tax. Un package llamado. Y. Vamos a crearnos la tarea. Que se encargue de preguntar por el país. Y acá nuestra tarea. Va a implementar. La interfaz. Task. Que vamos a crear. Y vamos a crear. Un método. Estático. De tipo. Performable. Que sea. Formation. y aquí vamos a recibir un getContryRequest y aquí simplemente retornar un instrumented vamos a pasar nuestra clase y nuestro countryRequest vamos a crearnos aquí una variable para como tal sostener nuestro request countryRequest y vamos a crearnos un constructor para recibirlo y listo y aquí finalmente vamos a mover lo que tenemos acá aquí ya lo tenemos armado vamos a mover esto para mi tarea ok vamos a vamos a crear acá también el recurso vamos a crearnos unos headers que tengo por acá lo vamos a mover acá afuera hashMap y aquí vamos a decir headers ya vamos acá organizamos algo de esto que más nos falta tenemos esto acá así ahora bien podemos ya volar esto de acá no lo necesitamos esto tampoco vamos a crearnos el actor por decirlo así acá afuera vamos a mover ese actor para para acá vamos a decir que ese actor va a estar a nivel de clase vamos a hacerlo acá así creamos el actor le damos la habilidad del man directamente acá en el setup que sepa que puede llamar un API borramos todas esas cosas que ya no se necesitan y aquí simplemente vamos a llamar la tarea que creamos que es askforcountry.information y pasamos nuestro country request listo finalmente acá obtenemos la respuesta y hacemos nuestra validación y listo queda un poco más sencillo ya separamos nuestro mapper y nuestro test quedó mucho mejor si o que ahora si echamosle candela de eso otra vez y el test es satisfactorio listo bueno eso era lo que les quería mostrar si les gustó este video por favor no olviden darle like compartirlo en sus redes y nada eso es una forma de contribuir y de ayudarme con mi trabajo